Actualidad Cinema te trae las últimas noticias del cine. Que cumples 15 años, mi niña Laurita, mi niña Laurita, que hermosa que estás. La idea principal era una imagen que me impactó muchísimo y era un adolescente, una niña de unos 14, 15 años mirando a su novio, yo los vi a ellos a través del vidrio de un bus alimentador en el barrio Suba, pero me pareció muy impactante la manera en que ella lo miraba a él porque se veía un amor profundo, inmensurable y a partir de esa imagen empecé como a generar los posibles universos de unos personajes que acompañaran a esa niña y a partir de ahí empecé como a elaborar el guion y paralelamente iba hablando con los actores con los que me interesaba llevar esta película a cabo. Yo llegué a ella con una hoja y se me rió y me dijo ¿Usted me está hablando en serio? esto es una película y yo le dije sí, es una película y me dijo pues aquí yo no veo ninguna película, entonces yo le dije pues ahí hay una película y me dice pero la tendrá usted en su cabeza y yo sí, la tengo en mi cabeza. Entonces me dijo no, vaya y escribí un guion y pues como yo tengo el oficio de escribir, entonces pues escribí un guion en dos días y el guion me llamó como a la semana y me dijo mire le dió el guion, ese guion está hermoso, quiero ser parte de esa película. La pongo a ella como asesora de guion porque es una persona con la que dialogué mucho las cosas que a nivel dramático, a nivel de personajes y todo eso también porque sé que ella estaba involucrada en muchos guiones de películas colombianas y nunca le dieron crédito y nunca le, digamos que le reconocieron ese trabajo y yo dije pues yo la voy a hacer. La imagen de la película es parte como de esculcarle los cajones a mi abuela en donde encuentro fotografías viejas, en donde se ha ido como diluyendo el color no, entonces yo dije esto es una historia tan, o una historia no, es una película tan cotidiana, tan común y corriente que yo quiero que tenga un elemento cinematográfico diferente y apelando un poco a esa sensación que me generó ver esas fotos con esos colores diluidos y gastados, pues pensé darle como ese look, esa estética a la película. A todos los televidentes de Cinema Plus los invito a ver Suave el Aliento, una película hecha con mucho amor, protagonizada por Vique Hernández y Gustavo Angarita con Alberto Cardeño, Shirley Martínez, Isabel Gaona, este próximo 22 de octubre, vayan a cines y vean su familia o véanse a sí mismos en una familia colombiana. Tus ojos divinos, tu dulce ternura y vuelvo a empezar. Recuerda que Cinema Plus tiene los mejores estrenos, eventos y noticias del séptimo arte. Si quieres saber más sobre el mundo del cine, no olvides seguirnos en nuestra página web www.canalcinemaplus.com Canal Cinema Plus, cine independiente, cine diferente.